Ah, si da miedillo, como no Miedillo Tengo el orgullo de ser Nayarit Yo tengo el orgullo de ser de Tepi Yo tengo el orgullo de ser Nayarit Yo tengo el orgullo de ser de Tepi Hey, que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, este, vamos a la Feria del Estado De aquí de Minnesota Aquí me acompaña el Arturo Aquí está una Esto de Arturo Y ahorita la vemos con Con Yarely Ya empecé el video yo Es el Matías Y el Pedro Va a salir bien el video Vamos a esperar a Pedrito Ahorita la voy a mostrar más La Feria del 12 La Feria del 12 El va a estar la banda en el bote Y el chino y el chino y el mar Y el chino y el chino Llegando a la aviación Como cuídos Antes de vivir Estos pesitos Estos p Estos rec Barbara Unos Estos 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 Y vamos llegando a la feriona ¿Cómo se llama esta feria, primo? Feria del Estado State Feria Thank you Have a great day Y papi, y papi, y papi, y papi Y papi, y papi Y papi, y papi Y papi, y papi Y papi Pagamos el ticket Ya pagó sus 18 dólares por la entrada Hay uno que es 18 dólares por la entrada Y se va a pasar por la entrada Ojalá Y ahora que nos dan grabar ¿Puedo apagar la cámara aquí? No, para entrar Nada 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 No hay problema porque vaya grabando $1 aquí en la entrada We all We're right here We're right here In the left In the left We're right here If you have tickets Both sides We're up the boat Go people up your blue chair We're skiing in up there We're going to fly I'll take care of you We're going to fly We're going to fly We're going to fly Come in and you see me I'll do one los tiquetes ya no puede ser prestado cuidado que nos llevan a la chingada esperemos a la familia está muy bravo el sol está muy caliente no? nosotros nos habíamos puesto a shark estamos aquí está dejando a la emilia ya la cargamos a ver con qué aventura nos encontramos el día de hoy a ver que juego se sube el arturo ahorita se va a subir a un juego a ver que es el pedro el cargador no el cargador la bomba 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 le boca la bomba la bomba la bomba a laACHI a la que se va a subir el tío es que el tío vio todas las películas de destino final por eso no le gustan los juegos y ahí si es para ti que es todo si no? no pero las puedes parquear allí, mira ves que esta un montón de carreras para que estara ahí, está bien grande, estaría chido que nos vamos ahí todos ahí está bueno como para que haga un tiktok tío, o sea ahí para que salga la rueda de la fortuna y si? y ahí está bien chido ah si parece como que está en la viada para que lado está bien grande no? todo venezolano sabe ver de arriba este es el camarógrafo Arturo jaja 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 bueno ya nos dirigimos a comprar los tickets para para anjele Y así es como se compran los tickets. Como con cuantos tickets, primo, lo hago yo. ¿Cómo se va a subir? No sé. ¡Uh! ¡Es el mío! ¡Ay sí! ¡Ey! 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 Yo siento que con eso está bien, ¿eh? ¿Cuánto es? ¡Ey! 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 ¿Qué está ahí? Se quiere subir a los caballitos. ¡Ja, ja, ja! ¡Todo para darle contenido al tío! ¡Ja, ja! 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 ¿Ya nosotros aceptó el billete, amigo? ¡No! Le dieron puros tickets de 500 dólares. ¿Sí? ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ahí le damos la mitad de rato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! está bien, está bien, nos subimos a todos vamos adelante se ven 100 dólares metió un billete de 100 y le dieron todo de ticket yo estoy de 50 pero usted no se va a subir? al primero, al primero a ese a ese a ese a ese tiene que todo el día vamos a quedar por 100 dólares y me quedo todo el día aquí se disfruta no sabe ni dónde anda ahorita ayer se fue matada a ver, chicos a ver vamos con el primo a ver, a ver quién vomita primero vamos ah ah, I can't hear you ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡De reversa! ¡De reversa, primo! ¡Ahí le voy ahora! Este es más como para niños ¿No? Es más como para niños Porque por un niño se ve de reversa Porque por un niño se ve de reversa ¡Bien! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¿Cuántas oferencias, primo? ¡Sin mollera! ¡Sin mollera! ¡Pero vamos pagando! ¡Dime, tío, que nos subamos! ¿No te vas a subir, tío? ¡Dime, la verdad, tío! Bueno, convencimos al tío de que subiera. Me convencieron, déjame convencer. ¡Vamos! ¡Esto es como para niños! ¡Se siente la oscura bien cortita! ¡Y ustedes no están así! ¡Me convencieron! ¡No es fácil de ver esto! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya chocó Matías con las manos enfrente, Matías. Pego de cara ahí. Con las manos enfrente. Si te mueve, si te estantea. Yo lo sigo a ustedes. Cántaro. ¿Qué andamos? ¿Eh? ¿Quién caso? ¿El chaparrito? ¿El chaparrito? Está ahí con la cera. Oh, de veras. ¿Quién está poniendo contigo? ¿Están pasando contigo? Un chaparrito. ¿Y la panza? ¿Y la panza? ¿Va para abajo, Arturo? Yo te agarro a ti, güey. Así como la niña. ¿Vas a salir en YouTube? 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 no manches se dio la vuelta vamos a meter a este a ver qué tal de miedo así será de miedo tú qué opinas arturo tú qué opinas la hora de la verdad antes de si necesitan un par de cosas la gorra va primero el primo ya se dio la niña La pobo amarra La pobo amarra tiene que perder el pico donde eh Adiós frío Adiós Te va a hacer un sabor Tu Tiene que drichar tío que éste ¡No. ¡Hala, viene, Riquel! ¡Ala! ¡No! ¡Ala! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Este está chiquito para niños. Es la forma más rápida de gastar 5 horas. Así me escabe de primero. Seguimos con más juegos. Si o no pues. Ya Matías. Si no, no te voy a comprar un cuento ahorita. Sí, las de estos sí. ¿Y el teléfono de tu papá? ¿Quieres mi teléfono? Mira, lo tiene ya. ¿No, Arturo? ¿Tú, Pedro? No se la piense, no se la piense. Porque se quedan puestados. Caminamos hasta acá con un carabalón. Si ya, ustedes querían de estos extremos pues ya va a ir. Hasta el mapa buscaron. Queríamos caminar más bariando. Y ya que te dejen arriba, Arturo. Mira este. Mira. Adiós. Vamos. ¿Quieres subir? ¿Quieres subir? ¿Cómo te dejen? ¿No? ¡Qué ganas! ¡Es Arturo! ¡Qué ganas! ¡Sí! ¡Ya acabó! ¡Se viene subido! ¡No se mira el torneo! ¡Con ellos duró menos! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Ahí está la casa de las brujas de mi hermana! ¡Ahí está la casa de mi hermana! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Brimo! ¿A ese? ¿Apenas meternos en ese? ¿De veras en ese? ¿Cuál? ¿A ese que da vuelta? ¡Ah no! Es que no me quiero subir ni uno que da vuelta porque me vomito! ¡Mami! ¡Nosotros sabíamos ir a los niños! ¡Ja, ja, ja! ¡En ese! ¡En ese! ¡En ese! ¿Y en el Himalaya se mueve? ¡En ese! ¡En ese! ¡En ese! ¡En ese! ¡Ahora no me quiero subir porque! ¡Me vomito! ¡Se lo gano! no se lo gano la sweet? ah ese si a los carros chocones mira solo a cual? no, eso no es este ayra yo no papi que es eso? tengo un compas de pique que si sabe machin no como te la pinteabas? jajaja como te la pinteabas? no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya están los buenos señores! ¡No ni cómo algarlo! ¡Bueno, recuerda a las señales! ¡Empezamos los buenos! ¡Chau! ¡Ah, la verga! ¡Casi me acabó! ¡Ah, la verga, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Ah! 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 ¡Ah, la verga! ¡El tío más asustado! ¡Ya andamos en nuestra cola! ¡Ah, la verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Ah! 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 ¿Por aquello de marco la primera vez? Sí. ¿Por qué? Sí. Mira, le da un calorón. ¿Qué calorón? ¿Aquí qué se siente? Yo pensé que iba a estar más caliente. Pero no. Sí, está abierto aquí. Pero allá abajo sí está haciendo un calorón. Calorón, calorón. ¿Cómo te da miedo, Arturo? Un poquillo, de primero nomás. Y ahorita ya vamos de regreso, tío. Ya llegamos a la entrada. Te la van a retachar para atrás. Aquí este bajón. Espérame. ¿Ah, no se frena? Sí. Pues yo pienso que nomás le entregamos la de esas, ¿no? Sí, otra vez. Y ya nos... ¿La entregamos? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿No? Sí. ¿No te traigo tickets? Sí. ¡Sí! 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 Tickets Ya nos vamos Ya nos vamos de nuevo Ahí esta el primo, acaba de llegar el primo Ahí esta Pedrito Ahí esta el primo Pedrito Pedrito Hola Pedrito No alcanza a ver por aca Ahí esta Ya chocamos Vamos de nuevo Adios Se empieza a reír Te van a chingar Arturo No 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 Si a los señores Que le caigamos a la gente que esta comiendo ahí Ahí vamos de regreso De regreso y vamos No 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 Pedro, Pedro, vamos a enfocar a Pedrito, a ver si se ve no se enfoca hola, díganme, hola, hola ha llegado a su fin, la feria ¿qué te pareció Arturo? bien, cansado pero bien está yendo un calorón ¿qué te pareció la feria? super, me cansé a Pedrito, Pedrito ¿qué te pareció la feria? mucha calor está yendo frío, muy hot ¿qué te pareció tío a usted a ver? el que te sentí del canal, ¿qué le pareció? cuéntanos la experiencia que tuvo aquí en su en su primer día de la feria del estado de Minnesota, ¿qué le pareció? está bien ¿le gustaron los juegos? ¿se divirtió? me obligaron a subir con los juegos está bien, nada más porque hacía mucho calor, ¿no? el carrusel, nada más le gustó me subía al carrusel el de la llorona, ¿le gustó? no, me querían subir conmigo al martillo, le rompí a los dos para que le subieran tuvieron miedo, ¿no tío? nada más quería el carrusel el tío ¿qué le pareció cada juego en el que se subió? el último de la montaña rusa, ¿qué le pareció? ¿se escucha? ¿qué le pareció? yo estoy grabando ¿y qué le pareció el calor? ¿está bien caliente el calor? está bien caliente el calor ya llegó a su fin, se acabó la feria ¿y la feria? ¿se aburrieron o si se divirtieron? ah, todo bien gordito, gordito todo bien, todo bien nada más por excepto por el calor, pero de ahí en fuera todo bien, ¿no? pero la paseada, ¿quién se las quita? mi gente, pues hasta aquí les voy a dejar este vídeo hasta aquí donde fuimos a fuimos a la feria aquí del estado de Minnesota como pudieron ver nos divertimos mucho la verdad estaba haciendo bastante calor espero les haya gustado este vídeo suscríbanse al canal, denle like si les gustó y muchas gracias por el apoyo que me están dando sin más que decir muchas gracias y nos vemos en la próxima gente yo tengo el orgullo de ser Nayarita yo tengo el orgullo de ser de Tepic yo tengo el orgullo de ser Nayarita yo tengo el orgullo de ser de Tepic el día que me muestro